Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise a esa mujer Recordé su despedida El triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta Por si una noche quiere volver Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos De su cariño De su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo No es culpa mía Ella se fue Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta Por si una noche quiere volver Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta Por si una noche quiere volver Tú sabes cuanto la amé Tú sabes cuanto la quise Tú sabes cuanto la amé